Bienvenidos aquí Darkslice, vamos a hacer el What's Up Gears del día de hoy, martes 14 de diciembre del 2021 Antes que nada una noticia muy rápida, les pegué en la sección de comunidad El aviso, resulta que el PlayerUnknown's Battlegrounds, el PUBG Se cambia a Free2Play, o sea que va a ser igual que el Fortnite Un juego gratuito para el que no vas a necesitar gold para jugar en línea Como ya se hace con el Fortnite, entonces les dejo el link en la sección de comunidad A muchos si tienen la campanita de notificaciones activada les llega la notificación O aquí en mi canal, en la sección de comunidad ahí está el banner De lo que les van a dar gratis Y mi link, si pueden úsenlo desde ahí Porque este es un link como que de amistad Entonces si pueden úsenlo para registrarse De todos modos yo voy a hacer el video correspondiente y ahí les pego el link Como es una página estadounidense, la de Crafton Creo que viene en inglés, pero ya saben que es sign in de iniciar sesión O registrarse, desde registrarse Igual si yo encuentro por ahí el link en español pues se los pongo Ya en el video correspondiente Para mí como jugador pues uno tiene que ir manejando el inglés desde Por lo menos lo básico, por ejemplo hay sign in de iniciar sesión Pero bueno, entonces vayan a esa sección de comunidad Para que vean el link Si quieren irse registrando Si ya pueden hacerlo sin ningún problema Pues bueno Y si no les dejo el En el video correspondiente el link también Bueno, entonces vamos Yo vi que Iban a salir cosas muy buenas ahorita En este Whatsapp Gears Entonces vamos a hacer algunas compras Y ahorita lo comentamos Vale Vale Vamos a ver aquí DLC pues bueno Nuevo Mac de coleccionista por 250 Esto es interesante No sé, como que es un look muy limpio Este, yo tengo al de salvaje o algo así Mayor whole weapon set Es de Del mayor aullido Ah, tiene un logo aullando ahí Como caricatura Mayor aullido Pues no sé si se haga referencia a algo O sea, una campaña o alguna persona O algo así O simplemente así le pusieron Paso de ellas No Pensé que serían animadas o algo así Entonces de momento no me llama la atención Igual A lo mejor como me pasó con las de hielo Si son de algo importante A lo mejor después digo que ¿Por qué no las compré? Pero bueno Ahorita es un artículo nuevo Un este Está interesante Y están bonitas Pero así como que un diseño estático Pues yo prefiero los de movimiento Entonces de momento los dejo pasar Este posiblemente lo compre Esparcimiento de sangre de Martini Marca de Honda Estándarte de disciplina Bueno Entonces no sé Posiblemente El Mac No creo comprarlo ahorita Lo compraré En la semana Si es que me decido Pero bueno Destacados Este es el que tenía precisamente Que es el que tengo equipado Para mí se ve más rudo Set de Legado cósmico Este para mí es compra segura En primera no me gustan tanto Les digo a pesar de lo que sea Les doy mi punto de vista sincero Yo no lo compraría A no ser Porque está en un pack De hierro De dinero Que es de año 1 Creo de Gears O no sé Entonces es No dejarlo escapar En mi opinión Por monedas Entonces Esto si lo compramos Únicamente por eso lo compro Personalmente Por los colores y todo Si es como una galaxia Pero No me llaman demasiado la atención Psychic Execution Pack Este también Estuvo Este En un evento La ejecución está Y No sé por qué no lo Obtuve Creo que era nada más De la pistola Pero bueno En esta ocasión Vienen En el pack Por 5 Voltock Nasher Lancer Pistola de cañón Ejecución Voltock La Nasher Lancer Pistola de cañón Corto Creo que fue la que dieron En esa ocasión Entonces pues yo Las dejé escapar Y ahora pues Lo recupero Marca de burbuja De diálogo Estándarte de Mayor Burger Este no sé A qué haga referencia O qué Igual también A lo mejor por mi ignorancia Lo acabo comprando En la semana Porque Se me hace raro Es como de esos Estándartes Igual que los Skins Estos de arma Que personalmente No sé a qué hacen referencia Pero posiblemente Hagan referencia A algo Importante A alguna campaña O algo Y son temporales Este Que después A lo mejor Dicen Ah es que eso fue De una campaña De lucha contra X cosa Y por eso es que Estaban En esa semana A lo mejor Es un evento De otro país De Estados Unidos O así No sé Y por eso es que Están aquí Y yo personalmente Los veo así Y digo Pues no me interesa Y a lo mejor Son artículos Que vale la pena Obtener Este igual De mayor burger Digo De burger Como que No sé Pero igual Tiene por ahí Importancia A lo mejor Los acabe comprando Les digo Tanto este Como Las armas No No porque En primera Les digo No sé a qué Hace referencia Si hace referencia A una campaña O a alguna Persona Algún Influencer O algo así Pero no No estoy A gastar 850 De hierro En algo Que no voy a usar Este posiblemente Lo compre En la semana Y a lo mejor Este Por lo que Ya comenté Vale Esport Lotes Este Este que les digo Es del cósmico A ver si Ya me lo marca Como que ya lo compré Es este Es este No A ver No Tiene dos Este Diseños Por cierto Es este En posesión Lote del año Uno Es este Que trae El cósmico No lo adquirí Simplemente Como ya tengo Casi todo Te lo marcan No me lo había marcado Porque me faltaban Precisamente Esas armas De galaxia No sé cómo se llaman Pero ahora ya me lo marca Como si lo hubiera comprado No sé si estaba por hierro O por dinero Pero bueno Entonces yo les recomiendo Que la consiguen Si es que no la han comprado Y a hierro Impulso Diseños de personaje Diseños de armas El carnaval Bueno es cuestión De buscar cuáles están De interés Que dice aquí Look Expressiones Igual este no lo he comprado Creo que también Estuvo un tiempo En destacados O algo así Ejecuciones Ahí pusieron Una ejecución Donde estaban Este Destrozando A un Swarm Con la Motocesta Esta ejecución Pero creo que Le estaban Lo que estaba haciendo El sentido De ese Banner Haciendo esa ejecución Era porque Sacaron al Mac De coleccionista No propiamente Era la publicidad Para esa ejecución Pero bueno Entonces Este Eso es lo que yo Voy a comprar Seguramente Compraré al Mac Y este Y ese Estandarte Aunque ahorita no lo compre Me decido En la semana Enfrentamiento Tenemos Todos Contra Todos Exclusivo Para Nash Ok Horda Tenemos Reactor Y Delirio Normal Y De escape Neblina Y El Enlace Bueno De medallas Porque no tenemos Ninguna nueva Yo Desde que Terminé El tour Como están dando 7.50 Ya no Seguí jugando O sea Lo que acumule Es lo que uso De monedas Y de hierro Pero no me No me llamó la atención Seguir Aquí por ejemplo Me faltan Dos asistencias Y ya juntaría Estas Estrellas A lo mejor Por ahí Ya que vaya acabando Ya estamos a la semana 9 de 11 Faltan prácticamente Dos Dos y esta Tres semanas Pero no hay Medallas específicas Más que de dinero Bueno De monedas Y bueno Pues eso sería todo Ya saben Suscribanse Botón positivo Nos vamos en línea Aquí en las notificaciones Aquí en Dark Slash Nos vamos en línea Y Si les interesa Aquí en mi canal He estado subiendo Gameplays Porque yo juego Tanto el Fortnite Como el Player Summon Usen mi link Se registran En esa página Y aparte de que Los agregan a mi Como amigos Ahí en la comunidad Les dan un pack Que por cierto Les puse ahí El banner En la sección De comunidad De mi canal Vale Entonces bueno Suscritos Nos vamos en línea Aquí en Dark Slash Nos vamos en línea De mi canal De mi canal De mi canal De mi canal